Es, va Carlos, busca al centro, a ver, mete al centro, pasado viene López, ¡Gal! ¡Gal! ¡De boca, de boca, de boca de Lisandro de López de gran partido, apareció Lisandro López! ¡Diez minutos de este segundo tiempo! Gana boca y pasa a la final, paró la boca, uno, argentino, cero, Lisandro. Todo, algo reclaman en línea, algo reclaman. Pavón es el que gira, el que saca de posición al central de argentinos, la posición es lícita, no se ve posición adelantada, gran cabezazo ganándole Elías Gómez, que protesta una falta que no existe. Acá reclaman para mí, de Mauro Zárate, una posición adelantada que no vemos. Y ese apoyo de Lisandro sobre Elías Gómez, en el momento de boca, el momento anímico, la expulsión en argentinos y el gol. No hay falta para mí, no hay falta.